Nos duele Haití, nos duele Venezuela, nos duele América Latina, en las largas historias de intervención de Norteamérica en la región. No podemos ser indiferente ante lo que está aconteciendo en Venezuela. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes, al final, van a ser responsables por sus propias acciones. Hagan las cosas correctamente. Salven a su gente y a su país. Gracias. Gracias. Gracias.